Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube, hoy hablaremos, últimas noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto a cambiar el nombre del partido republicano para llamarlos los verdaderos desfinanciadores de la policía en el enfrentamiento presupuestario. Esta medida es parte de su estrategia para ganar la batalla por el gasto este año y las elecciones del próximo año. Biden ha cuestionado los argumentos republicanos sobre los demócratas y el crimen, y ha lanzado una contraafirmación diciendo que los republicanos son los que quieren desfinanciar a la policía. Sin embargo, los republicanos han rechazado estas afirmaciones y argumentan que no quieren desfinanciar a la policía. Las conversaciones sobre el presupuesto y el techo de la deuda están en su punto más alto antes de la fecha. Límite del verano y las ramificaciones económicas de gran alcance se sienten en todo el país. Es por eso que el presidente Biden está tratando de cambiar la narrativa y ganar la batalla por el gasto y las elecciones. El nombre del partido republicano ha sido un tema polémico durante mucho tiempo, y Biden ha decidido utilizar este momento crucial para cambiar la percepción pública sobre los republicanos. Esta medida puede tener un alto impacto en las próximas elecciones y en la opinión pública en general. Es importante señalar que las conversaciones sobre el presupuesto y el techo de la deuda son de vital importancia para el futuro económico del país, y es necesario que ambas partes trabajen juntas para encontrar una solución viable. Seguiremos informando sobre este importante tema en las próximas semanas. No se pierda nuestras actualizaciones y análisis sobre este y otros temas de interés nacional e internacional. Manténgase sintonizado. Entre otras noticias de hoy hablaremos sobre el enfrentamiento que tuvo lugar en una reunión de seguridad en el Senado de los Estados, unidos entre Rand Paul y Gary Peters. Rand Paul, el senador republicano de Kentucky y miembro de mayor rango en el panel de seguridad nacional del Senado, abandonó una reunión del comité el miércoles después de tener un fuerte choque con el senador Gary Peters, demócrata de Michigan. El desacuerdo surgió durante un debate sobre la ley de subvenciones y seguridad contra incendios. Peters, quien preside el comité, intentó utilizar tácticas de procedimiento que impedirían que los republicanos del comité votaran enmiendas al proyecto de ley. Además, Peters presentó enmiendas de segundo grado a las propuestas republicanas, lo que básicamente eliminó las sugerencias conservadoras. Esto llevó a Rand Paul a salir furioso de la reunión, argumentando que los demócratas estaban tratando de manipular el proceso para eliminar las enmiendas republicanas. El senador de Kentucky criticó fuertemente la conducta de Peters y otros miembros del partido demócrata, y declaró que no permitiría que lo trataran de esa manera. Este incidente ha puesto de relieve la creciente tensión entre los partidos en el Senado de los Estados Unidos, y ha generado un gran interés en los medios de comunicación y las redes sociales. La conducta de los demócratas en la reunión ha sido objeto de críticas de muchos, mientras que otros han defendido sus tácticas de procedimiento. Lo que está claro es que este enfrentamiento tendrá un impacto significativo en la política estadounidense y podría influir en la manera en que los partidos interactúan en el futuro. Esperamos que esto haya sido informativo y que sigan sintonizados para más noticias de última hora en YouTube. Gracias por ver. Entre otras noticias, la administración Biden ha anunciado un acuerdo aeroespacial multimillonario entre Boeing y Arabia Saudita, y lo está promocionando como una gran victoria para la industria estadounidense. Esto indica una distensión entre la Casa Blanca y el reino después de que Arabia Saudita recortó las cuotas de producción de petróleo antes de las elecciones de mitad de periodo. El acuerdo es importante porque fortalece la relación económica entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Sin embargo, muchos se preguntan cómo encaja en la promesa del presidente Joe Biden de responsabilizar al reino después de que la OPEP anunciara un recorte en las cuotas de producción de petróleo. Los senadores bipartidistas continúan presionando a la administración Biden para que examine los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Este acuerdo también tiene implicaciones políticas importantes, ya que Arabia Saudita ha sido criticada por sus prácticas de derechos humanos y su papel en la guerra en Yemen. A pesar de esto, la administración Biden ha elegido avanzar con el acuerdo aeroespacial, lo que ha generado cierta controversia. Es importante destacar que este acuerdo podría tener un impacto significativo en la economía estadounidense. La industria aeroespacial es una de las más importantes del país y un acuerdo de esta magnitud podría generar empleo y aumentar la inversión en el sector. En resumen, el acuerdo entre Boeing y Arabia Saudita es una noticia importante que ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos lo ven como una victoria para la economía estadounidense, otros se preocupan por la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita y su impacto en la política exterior del país. Seguiremos informando sobre este tema en las próximas semanas. Entre otras noticias, hoy traemos una noticia exclusiva que ha sacudido al mundo político de los Estados Unidos. Michael Cohen, el ecabogado y confidente de Donald Trump, ha lanzado una advertencia al nuevo abogado del expresidente, Joe Tacopina. Según Cohen, Tacopina corre el riesgo de terminar en la misma posición que muchos otros abogados que han tenido problemas debido a su relación con Donald Trump. En una serie de entrevistas realizadas esta semana, Cohen calificó a Tacopina como una vergüenza para la profesión de abogado. Cohen, quien pasó tiempo en prisión federal por declararse culpable de violaciones de financiamiento de campaña y evasión de impuestos, ha sido una figura clave en el escándalo de la presidencia de Trump. Ahora, advierta Tacopina que tenga cuidado con lo que dice públicamente sobre los casos de su cliente. La advertencia de Cohen ha causado un gran revuelo en la comunidad política y ha generado una gran cantidad de interés en las redes sociales. Con la atención de los medios en aumento, la advertencia de Cohen se ha convertido en una de las noticias más destacadas del día. Newsweek ha intentado comunicarse con Tacopina para obtener comentarios sobre las declaraciones de Cohen, pero aún no ha habido respuesta. Esperamos que Tacopina responda a las acusaciones y aclare la situación. Manténganse sintonizados para obtener más información sobre este tema en constante desarrollo. No olviden suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al día con las últimas noticias de todo el mundo. Informe de última hora. Noticias de última hora, donde te mantenemos actualizado con lo último en sucesos de importancia mundial. En esta ocasión, Estados Unidos ha publicado un video impactante que muestra el momento exacto en que un avión de combate ruso colisionó con un drone de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro. El video fue publicado por el Comando Europeo de EU y fue tomado por el Dran Ankyo Anan River. En las imágenes se puede ver claramente el momento en que el avión de combate ruso Su-27 choca con el Dran estadounidense. Este suceso ha generado gran controversia a nivel internacional, ya que ambos países han expresado su preocupación por la seguridad de sus aviones en esta zona del Mar Negro. El portavoz del Pentágono había planteado anteriormente la posibilidad de desclasificar y publicar las imágenes que tiene de la colisión y finalmente lo han hecho. El video se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado un gran interés en todo el mundo. Las autoridades estadounidenses esperan que esto sirva para crear conciencia sobre la importancia de la seguridad en el aire y evitar futuros incidentes. Este suceso también ha provocado una fuerte reacción por parte de Rusia, que ha criticado la presencia de aviones de combate estadounidenses cerca de su territorio. Se espera que este incidente tenga consecuencias en las relaciones entre ambos países y se mantengan atentos a cualquier actualización que pueda surgir. Gracias por unirte a nosotros en esta cobertura de noticias. Sigue atento a nuestro canal para mantenerte al tanto de lo que sucede en el mundo. No olvides darle me gusta y compartir este video para que llegue a más personas.